Buenas, buenas, buenas queridos Gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo una lista de los mejores mazos después de una semana de expansión justamente 7 días para ir jugando a menos que han dicho que próximamente va a haber nerfeo sobre todo a Mago y Brujo pareciera, Mago seguro, estas cosas pueden cambiar pero igualmente como estamos viendo acá a Brujo ni siquiera lo vemos y a Mago tampoco así que no sé cuánto haya necesidad de hacerlo, la verdad es que los primeros días había muchísimo Mago y eso ya me daba un poco de bronquita, creo que a mucho, cuando vemos siempre el mismo mazo y solo se juega eso, no tiene sentido ya mucho jugar, pero por suerte se fueron modificando otros mazos y siendo más fuertes y el Mago prácticamente junto al Brujo no se juega tantísimo a menos yo, Diamante 5 para arriba prácticamente no aparecieron y ahora que estoy jugando en Leyenda también se ven poquísimos empezó a verse más el Brujo So, que se está haciendo fuerte, pero el Mago la verdad que no bueno acá estamos en hertonesreplay.net como pueden ver acá arriba esta página es buenísima porque nos tiene al tanto de los mazos que más están rindiendo por estadística esta página, por cantidad de partidas jugadas y partidas ganadas y perdidas saca estadística, obviamente de los jugadores que están conectados junto a esta cuenta no es mi caso, por ejemplo, yo no puedo conectado a esta cuenta entonces mis estadísticas no cuentan, cuentan a aquellos que están activos y fíjense, cosa que podemos ver mucho, el Paladin Buffos como está en primer lugar Tyre 1 serían los mejores mazos, los que más rinden en el momento esto va cambiando cada vez que hay nerfeos, hay miniquita, hay expansiones nuevas así que fíjense que este es uno de los mazos que yo jugué mucho también me encanta este mazo, muy divertido, muy lindo de jugar algunas, si van a ver mazo más popular van a encontrar este que tiene ese porcentaje de winrate y dentro van a tener otras opciones, por ejemplo, que nos lleva a Varian o sea, esta carta, aquellos que no la tienen, les digo que yo la he jugado y prácticamente si me viene nunca la llegué a usar porque me han ganado antes o yo gané antes, no hace una gran diferencia es muy buena, sí, a late game, cuando la partida se alarga mucho en un mirror es muy buena pero la verdad que pueden estar tranquilos de no creársela esta lo mismo, yo no la tengo aquellos que la tienen podrán decir si es esencial o no no lo creo, seguramente nos da una ventaja importante al tener más 5, más 5 aún es birro a la mano pero tampoco es guau que cartaza porque ni siquiera tiene en vestir esta por lo menos entra con en vestir esto está con en vestir y ya, por ejemplo, Cariel entra con en vestir y es más poderosa bueno, después tenemos el agro elemental todos estos mazos muchachos lo tienen en el canal lo pueden ver, lista de reproducción lo tengo dividido por tipo de héroes si quieren para ver cómo se juegan el mulligan siempre explico todo así que no dejen de activar la campanita de suscribirse al canal para apoyarme y para traerle todos los mazos que ustedes puedan elegir cuál les gusta más este agro elemental yaman también lo traje al canal bastante fuerte, lleva martillo maldito lleva los hechizos el que yo subí al canal no tiene esto porque si ustedes van, como les dije ver mazo más popular va a haber otras opciones que no llevan alguna de las cartas y algunos son más fuertes uno un poquito, pero son parecidos la verdad que es un mazo bastante fuerte también para jugar el Face Hunter no puede faltar muchachos, está más fuerte que nunca también en este caso fíjense lleva horror sinuoso en otros casos no la lleva sobre todo la carta nueva el hechizo de 3 que hace 3 de daño y el próximo poder de héroe duplica el daño o sea 4, es buenísima así que el Face Hunter siempre ahí presente yaman elemental es buenísimo este mazo también la verdad que está súper poderoso con el arma nueva está bárbara los elementales de siempre este elemental nuevo también y la verdad que entre yaman elemental y agro me gustó más el elemental la verdad que a mí siempre me gustó más jugar midrange que otra cosa y hasta acá ya tenemos 4 mazos fíjense que pueden jugar tranquilamente fíjense obviamente el más barato es el Face Hunter creo que es el más barato de ellos el que menos legendaria lleva después tenemos fíjense miren el acá figura esto que no es ni se ve creo que me lo jugaron hoy creo que me lo jugaron a este mazo bueno sigue estando vigente así que si lo tienen lo pueden seguir jugando porque rinde brujoso muchachos este brujoso que también me han jugado hoy bastante parece interesante fuerte todos bichitos baratos sanidad después está esta carta nueva también que se puede comerciar y le da más 1 o 2 a tus demonios así que ojo porque me lleva muchos demonios como ven demonio por aquí demonio por allá por acá otro demonio estos demonios así que este brujoso también lo pueden si le gustan los mazos rápidos utilizar después está el agro yaudopries no sé si lo vieron me lo jugaron me han ganado la verdad que bastante agresivo una cosa de loco con la nueva legendaria que yo no la tengo y si la tienen aprovechenla porque este mazo parece divertido algo novedoso y lo pueden lo pueden armar tranquilamente porque no lleva muchísimas legendarias la principal es la nueva de sacerdote en este caso llega a mangrí que creo que todo el año paladín secreto esto la verdad que ni idea esto es algo nuevo que aparece acá parece que está andando bien pero bueno el martillo la puede faltar buenísimo mago misión fíjense que he puesto está mago misión 55 o sea no es de los mejores que están ahí arriba sin embargo rinde efectivo al principio estaba divertido jugarlo pero después ya a mí me cansó la verdad y después de ver de tanto 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 mago uno se cansa clown drift sigue estando vigente fíjense buenísimo con este mazo pude llegar a diamante 5 antes de la nueva expansión igual sigue vigente pues llaman este también lo tienen en el canal un quest llaman también está ahí mazo mazo druida agro también lo traje al canal interesante divertido algo novedoso también lo tiene en el canal guerrero en vestir fíjense bueno acá no cambió prácticamente nada el guerrero en vestir pero bueno sigue estando ahí guerrero misión este también tienen uno en el canal con la misión de guerrero interesante pero medio flojeli druida misión la verdad que me encantó este mazo muy bueno muy divertido fuerte mucha armadura mucho ataque pero está ahí en unos últimos puestos de la tier 2 después el pícaro misión este mazo lo estoy jugando ahora muchachos me encanta lo tienen en el canal algunas cartas diferentes esta sería la mejor versión está muy buena muy divertida la verdad que se completa la misión muy rápido con paso de las sombras que lo utilizamos siempre sobre la gente lo podemos utilizar sobre este lo podemos utilizar sobre este también entonces paso de la sombra nos permite hacer la misión rápidamente y ya en turno 6-7 ya completarla y cuando sacamos el amigo legendario con 5 de maná tenemos muchísimos recursos en la mano cazador misión este cazador misión no lo probé me pareció interesante cuando me lo jugaron la misión no la tengo así que no lo puedo traer al canal tampoco es uno de los mazos mejorcito no vale la pena crearla este y bueno si está para divertirse si la tienen lo pueden probar y también han llegado a leyenda por ahí con este mazo así que fíjense que cualquiera de estos mazos pueden llegar ustedes a leyenda no quiere decir que tengan que agarrar los TAER 1 y lo demás no sirva todo sirve porque todo le gana a todo según la mano según como lo juguemos obviamente los que tienen mayor porcentaje de win rate hay más chance si yo agarro estos de arriba y otro juega con estos de acá abajo y va a tener un poquito más de chance el otro pero yo también puedo ganar con estos mazos no quiere decir nada paladín misión también tampoco la tengo la misión no me vino la verdad que lo vi poco y nada parece que no rinde 50% de win rate o sea de dos partidas ganamos una esa es la estadística y después están los TAER 3 que ya son muy bajos pero fíjense quien está acá este Quest of Warlock bueno no es el que use yo el que use yo y lo tienen en el canal no lleva esta arma no lleva esto lleva los gigantes y es tremendo y mírenlo porque yo de diamante 4 llegué a leyenda con una racha de 12 partidas ganadas 10 o sea tremendo tremendo cuando sacamos esta carta y empezamos a robar ya está es un desastre hace un desastre ese ese mazo así que bueno acá tienen todos los mazos para poder jugar obviamente hay días que van a ganar más hay días que van a ganar menos esto es así muchachos yo también llegué a diamante 1 estuve jugando el agro elemental que le subí al canal subía bastante hasta diamante 1 junto a paladin buff y después bueno ganaba perdía ganaba perdía hasta que empecé a perder varias te toca la racha negativa pum ahí en diamante 4 y ahí bueno encontré ese brujo so misión que dije vamos a probar esto a ver qué onda para traerlo al canal y empecé a ganar a ganar a ganar sin conocerlo sin saber bien cómo se juega pero bastante sencillo este después de varias partidas le agarran la mano si les gusta lo bueno de esto es que les guste el mazo y que que lo practiquen si no les gusta el mazo a mí hay mazo que yo lo juego y digo no me gusta entonces no la paso bien por más que a veces gane no 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 prefiero jugar mazo todos estos mazos son muy buenos de jugar muy divertidos y y tranquilamente pueden ganar así que bueno déjenme sus comentarios qué les parece también si tienen alguna inquietud o alguna pregunta y nos vemos la próxima sí chau